Gracias por ver el video. En estos especiales de Semana TV seguimos haciendo un recorrido por esa Copa América de 2001, el único torneo que ha ganado nuestra selección mayores de fútbol, hablamos por supuesto en el género masculino. Y tenemos a Elkin Murillo, hizo parte también de esta selección nacional que nos dio tantas alegrías desde ese 2001. Elkin, bienvenido a Semana. Y yo sí le quiero preguntar de entrada, ¿cómo recuerda usted ese 29 de julio que todavía para nosotros sigue siendo histórico? Gracias por acompañarnos. A ver, yo creo que para nosotros el día 29, pues sobre todo no solamente para todo el país, sino para los que estábamos en ese momento representando a nuestro país, en el sentido de los jugadores, fue muy difícil pasar la noche anterior, la noche del 28, donde algunos nos quedamos dormidos una, dos o tres de la madrugada porque no encontrábamos el sueño, de pronto la ansiedad de pronto la ansiedad de jugar la final. Y el día 29, pues lógicamente se nos hace mucho más largo hasta la hora del partido. Cuando llega la hora del partido, la charla del profe Pacho, de Richino, de Alesi Mendoza y de los jugadores de más experiencia, pues era lógico que estábamos a punto de hacer historia. Y si queríamos quedar como los primeros en haber ganado un título para nuestro país en selecciones de mayores, pues teníamos la gran oportunidad. Ya faltaba solamente el último escaloncito. Estábamos en casa del local, sabíamos que no iba a ser fácil porque enfrentábamos una muy buena selección como México, que está enseñando a jugar en altura. Pero teníamos, gracias a Dios, la bendición de nuestro público que estaba con nosotros en ese momento. Bueno, Elkin, pues una historia que de pronto comienza muchos años atrás, cuando un jugador que debuta en el 96 en el Deportes Quindío, si no estoy mal en el año, pues llega a escalar en equipos profesionales colombianos. Y ya cuando triunfa en el Deportivo Cali es cuando recibe la oportunidad y esa convocatoria a la Copa América. ¿Cómo sintió usted ese llamado de Pacho Maturana a representar a Colombia en la Copa América de nuestro país? Rodríguez, te digo, el sueño mío siempre fue jugar fútbol profesional. Y cuando regreso, cuando llego al 96 al Deportes Quindío, y me encuentro con Redín, que era mi ídolo, y Carlos Rendón, siempre dije, les pregunté que qué se sentía ahora en la elección Colombia de mayores. Y ellos me dijeron que era un gran honor, un gran orgullo para uno representar a su país, pero que no era lo mismo ellos contarlo a que uno lo llegara a vivir. Y después, con unos años, me di cuenta que tenían totalmente la razón. No es lo mismo uno contarlo que llegarlo a vivir. Esas palabras las dije a David Ospina en el 2007, que estábamos en Nacional, y algunos otros muchachos que, gracias a Dios, tuvieron parte de hacer parte de la absoluta, como decimos. Y te digo que el sueño mío siempre fue ganar un título con la elección Colombia. Yo voy a las Copas de América, ni tuve la fortuna de ver el Mundial del 90 y 94, y hacer parte en los partidos amistosos, en uno o dos partidos amistosos, antes del Mundial del 98 con la elección de mayores. Aunque sabía que no iba a ir al Mundial del 98, pero me estaba preparando, me estaba preparando, porque yo sabía que Dios me iba a dar esa bendición de poder llegar a levantar un trofeo con nuestra selección. Y gracias a Dios lo hice, y lo hice estando muy joven. Me acuerdo que estaba en el Deportivo Cali, todavía en plena juventud, en, como decíamos con Giovanni, estábamos en nuestra salsa, en nuestra salsa donde queríamos estar y ganar algo con la elección. Hicimos mucha fuerza para que nos convocaran, y cuando nos dimos de cuenta de que ese trío que estaba en el Deportivo Cali, en la parte de adelante, Aristizal, Giovanni y Elquimurillo, están en la elección, lo único que nos dijimos es, ojalá nos den la oportunidad de jugar juntos. Que sabemos, pues, que nos entendemos de maravilla, sobre todo con Joa, porque jugábamos los dos de volante, y el caso de Aristiz, pues, era el que siempre finalizaba las jugadas. Y te digo, Pacho armó un equipo totalmente diferente a lo que traía el Colombia en su momento, fue muy criticado, pero él lo armó con mira a ganarse la Copa América. Él siempre dijo, quise dejar todos los de experiencia a un lado, por jugármela con este equipo. Y sé que ustedes nos van a llevar a hacer historia. Y bueno, gracias a Dios, el tiempo le dio la razón al profe Pacho. Elquim, y quizás por eso, por lo que usted comenta, es que usted casi que termina siendo uno de los jugadores con más minutos en la cancha, en aquella Copa América. Y también hay que recordarle a la gente que, pues, usted le quitó, fue titular y quitándole puesto todavía a jugadores como Asprilla, que seguían activos, Juan Pablo Ángel, muchos jugadores, digamos, que tendrían de pronto mayor cartel para jugar en esa Copa América. Sí, tú lo acabas de decir. Estaba Fautino, estaba Juan Pablo, Valenciano, muchos que habían podido ser llamados a la elección. Pero yo me acuerdo de las palabras que mío Maturana en Barranquilla me dijo, yo he soñado con un plantel así, de esta manera, jugando solamente con un solo delantero, donde, oh, va a ser importante, llegando como un segundo delantero. Y donde Giovanni y Totono, pues, van a ser el complemento ideal para ese cuarteto que necesitamos para atacar. Y si ustedes ven, yo el primer partido no lo juego porque tengo una fatiga muscular. Después del primer partido, Pacho me dice, dale, que vas a jugar. Aproveché la oportunidad, gracias a Dios, terminó el partido con Chile. Jugamos con Ecuador y después con Chile. Termino el partido con Chile expulsado. Y me dice, no te preocupes, que yo encontré lo que quería en vos en esta elección. Si pasamos la ronda frente a Perú, va a volver a jugar. Entonces me lleno de confianza. Yo, pues, con las ganas, la mentalidad y la actitud que siempre he tenido ese talento. Y ese don de compañerismo siempre, nunca pensé solamente en el quimurillo, siempre pensé en el trabajo grupal. Y es así que Pacho me lo reconoció. Y después me dice, dale, tranquilo, que vas a jugar. Vas a jugar porque no solamente nos ayudas en ataques, sino que también vení y le ayudaba a Beboya a marcar. Y eso, pues, me dio mucha más tranquilidad. Es tanto así que ya después Giovanni, que es mi gran amigo, y Andrés Orozco, me decían que yo era el hijo de Pacho. Pero era por la confianza, pues, que el profe me había arrendado. El profe Alexi, el profe Richino, me preocupaba mucho por mi capacidad física. Y por el Estado mío, porque yo me acuerdo que casi toda la Copa América la jugué con una fatiga muscular en el posterior. Claro. Usted era el consentido de Maturana. Eso ya lo sabíamos. Venga, Alexi, yo quiero que me cuente secretos de la concentración. ¿Con quién concentraba? ¿Cuáles son las anécdotas que más recuerda? Además, porque aquí vamos a hacer también un especial con Rodrigo, que esto es una idea de él, una gran idea, de hablar un poquito de Calero. Por supuesto que ya no tiene voz en esta vida, pero que va a tener un espacio en este homenaje. Cuénteme un poquito de esos secretos que nadie le ha preguntado y que nadie sabe. Bueno, para allá, para allá, cuando me diste anécdotas. Yo, a ver, te digo, yo concentraba siempre en la habitación con Eulalio y teníamos pues la fortuna de que, aparte de eso, de que nos conocemos desde niño porque somos paisanos, somos de la región Durada. Yo nací en Turbo, perdón, él nací en Turbo y yo en Apartado, yo cría en el corregimiento de Nueva Colonia y entraba a Calero de esa habitación y hacernos reír. Y siempre nos decía que es que la elección tenía que mantener alegre. y en los entrenos, pues, ni se diga, que alegro que en paz descanse y un saludo para su familia por ese gran ser humano que pudieron tener ellos y que nos dieron la oportunidad de compartir con él. fue un motivo de motivación para esa elección. Yo te digo que esa elección nunca la veías triste. Siempre era motivo de felicidad porque Calero decía cualquier cosa que decía nos hacía reír, más allá de que hubiera alguna adobada. y anécdota, pues, te digo que una vez fuimos a un entrenamiento y por cosas de la vida, un compañero mío había dejado los guayos, pero yo me di cuenta que... Pero échelo a la agua, qué compañero. No, no, no. No, no, no. Echelo a la agua. ¿Cómo así? Ya no pueden retroceder el tiempo y devolverse. No, no, no. No, no, no. No, no, son cosas que... Ya prescribí el caso. No, no, son cosas que quedan... Son cosas que quedan en el camerino. Bueno, solamente te digo que nos pasó algo. Éramos tan muy buenos, a mí un muy buen grupo, que me acuerdo que Jairo se lesiona el primer partido frente a Venezuela y Jairo se da... Le dieron permiso para que se fuera a recuperar a Cali y Jairo Castillo regresa cuando vamos a jugar semifinal con Honduras. Y si estuvieras como el grupo lo acoge, como si no se hubiera ido, como si hubiera estado con nosotros toda la vida. Y es tanto así que no importaba quién jugara nada. La elección no importaba quién jugara, lo que importaba era que la selección ganara y que éramos muy leales. Éramos muy leales unos a otros, tanto con el cuerpo técnico como entre nosotros mismos. Entonces, la verdad, pues, con tanta anécdota así de los compañeros, pues, solamente te digo que mientras estuve en la selección e hicimos el recorrido por el eje cafetero, me la gocé al máximo porque siempre había soñado jugar con la elección acá en el eje cafetero y pude, gracias a Dios, hacerlo en Manizales. Bueno, Elkin, usted ahorita nos dijo que creció, digamos, viendo las elecciones del 90, 94, 98, y usted no me dejará mentir que en esa década, pues, Víctor Hugo Restizabal fue, digamos, el propio Pacho Maturana le clavó a un Henry cuando lo denominó el mejor jugador del mundo sin balón. Pero lo que son las cosas, compañero suyo en el Cali y prácticamente usted lo hizo goleador de la Copa América y le cayó la boca a todos a Aristizabal. A ver, lo que pasa es que es muy fácil, es muy fácil entender uno y aprender a conocer la persona. Y Víctor es una persona que el propio Pacho no se equivocó cuando hizo el comentario. Es un jugador que se mueve muy fácil sin balón, pero necesitaba de pronto por ahí el complemento de que esos dos que estaban al lado de él o esos tres jugadores aprovecharan esos movimientos de él. Muchas veces no para dejarlo al mano a mano con el arquero, sino para uno caer al espacio que él dejaba y después solamente uno colocase el aire para que él la empujara. Y así lo entendimos nosotros. Giovanni, Totono y mi persona lo entendimos así. Es tanto que si vos ves la alineación de la elección, nosotros aparecemos como si jugáramos un 4-3-1-2 o un 4-3-2-1 y nosotros jugábamos era un 4-2-3-1 con Giovanni en el medio, Totono por un costado y mi persona por otro y Juan Carlos Ramírez que era el fijo y de vez en cuando Fabián Varga o Choronta. Uno de los dos. Pero éramos un grupo muy sólido, un grupo que sabíamos lo que queríamos y el ñato cuando llegamos a la elección pues el ñato lo vimos con cariño a Aristi dijo que quería ser goleador. Quería ser goleador de la Copa América y nosotros hicimos el comentario de que eso era lindo si nosotros éramos campeones y él dijo bueno, para eso estamos. Y gracias a Dios lo logramos. Yo creo que es la única selección que ha ganado un título de Copa América quedando con el goleador la malla menos vencida y ganando y sumando toda la cantidad de puntos. Y en el fuego limpio pues yo fui el único lunar negro como se dice porque nos sacaron de la roja y fue a mí. Venga, ahora que lo veo con tan buena memoria aquí en Semana estamos haciendo el reto no solamente de los 11 titulares porque usted ya me dijo cómo jugaba la selección eso tácticamente dígame cuáles fueron los titulares de ese 29 de julio y otro reto el mayor número de convocados que me pueda mencionar de esa Copa América para esa final ¿cuántos convocó Pacho y quiénes? Hágale pues arranque a decir nombres primero la titular Bueno, la titular pues ya la sabemos de memoria o sea, Córdoba los dos panitas como les decía de los dos capitanes que eran Iván Ramiro y Yepes Iván López por derecha por izquierda de olla Fabián y Ramírez Totono Giovanni en persona y adelante Aristi y los convocados pues como te digo éramos 23 jugadores 23 jugadoras donde yo me acuerdo entre ellos el único central suplente era Andrés Orozco los dos laterales eran Choto Corté y Gerson González y el arquero suplente era Calero después pasábamos a la zona de adelante donde estaba Choronta donde estaba Díaz que fue el único que no jugó en un minuto pero que una persona que a mí me apoyó demasiado Oscar Díaz y está Amado Mamolina Day Ferreira y más adelante teníamos Abecerra teníamos Eulalio Aristi Jairo Castillo y también teníamos Aneco Martínez el arquero como el tercer arquero suplente nosotros que andó con nosotros para arriba y para abajo y ahí pues hasta donde yo me acuerde mi hijo qué memoria y voy a aprovechar para preguntarle ya que estábamos hablando de los delanteros y los goleadores y todo pues irónicamente el gol del título no lo da un defensa nuestro capitán con un centro del lateral que fue Iván López yo quiero que usted me describa cómo vivió ese gol qué hizo desde dónde lo vio para dónde arrancó lo que pasa es que nosotros teníamos siempre tareas que cumplir y en la jugada de pelota de costado yo siempre iba al segundo palo me acuerdo que colocábamos uno o dos jugadores por delante Iván Ramiro y después Iván Ramiro iba a Yepe y normalmente cobraba Totono pero cuando las cosas vienen de Dios vienen derecha me acuerdo que iba a cobrar Totono y Pacho yo iba haciendo a Pacho gestos allá y después le pregunté a Totono después del gol ¿por qué no cobraste? y me dice no si Pacho cae y me pega y me dice no, no quítate ahí entonces y ahí Iván que cobre entonces Iván cobró y gracias a Dios fue el gol pero es tanto así que cuando hicimos el gol yo creo que yo fui uno de los últimos en llegar a acelerar porque yo estaba en la parte de atrás pero acordándome una anécdota fue la de los números yo normalmente jugaba con el en el 11 en el número 11 y Eulalio jugaba con el 15 y resulta y pasa que llegaron los números cambiados llegó la camiseta Murillo con el 15 y llegó Arriaga con el 11 y los dos éramos compañeros de habitación entonces pues no hay ni modo cómo volverla a cambiar esa está buena Rodri y no se me intercambiaron más cosas en esa habitación no 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 sabes que que es tanto la confianza que que teníamos mutuamente de de cuerpo técnico a jugador y de jugadores a cuerpo técnico que que cuando le ganamos a Ecuador nos dan un día libre nos dan un día libre para que nos fuéramos cuando quisiéramos entonces algunos tomaron la la idea de irse a Santa Marta otros de irse a Cartagena y algunos de de pronto de quedarnos en Barranquilla o ir allá a Puerto Colombia y como teníamos la facilidad de que la el señor que andaba con nosotros el coronel de seguridad pues nos conseguía los vehículos muy fácil entonces prestamos vehículos yo tuve pues la la gran oportunidad de que como Eulalio jugaba en el junior donde estaba en casa entonces fuimos por la camioneta Eulalio y nos fuimos para Puerto Colombia y la verdad pues que veíamos el cariño y el aprecio de la gente y eso como que nos comprometió mucho más a nosotros nos comprometió demasiado y el día del título me acuerdo que cuando el árbitro pita al final del partido me puse a bailar en un arco con Eulalio pues como a bailar ahí como que hacer el pasecito del cojo y después nos montamos al travesaño pero bueno son cosas que que quedan para la para la historia para la anécdota y y lo único que te puedo decir fue que nos la gozamos al máximo y y ese día después de que quedamos campeones que entramos al camerino me acuerdo que entra el presidente Pastrana y nos dice pues que nos querían hacer un agasajo y todo el mundo lo primero que dijo no, 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 no nosotros lo único que queremos en este momento es regresar a nuestras casas porque allá vamos casi dos meses concentrados casi dos meses concentrados y lo único que queremos regresar a nuestras casas el único favor que le pedimos es que si pueden hablar con la aerolínea para que atrás en los vuelos para que así nosotros podamos tomar los vuelos y regresar a nuestros hogares bueno el que pues usted ha recordado al cojo Arriaga su compañero de habitación y pues también es como una tradición o yo no sé si una cábala de la selección colombia como que siempre el ídolo del junior de Barranquilla termina convocado a la selección y pues en este caso fue Arriaga que está haciendo muchos goles en el junior también en la Copa América pues usted tiene muchos minutos es más veces titular y su compañero apenas entra unos minuticos contra Chile y marca un gol y en cambio usted no podía hacer ningún gol no, te acuerdo que que en la habitación pues recuchábamos mucho recuchábamos mucho porque yo me acuerdo que en el primer partido frente a Venezuela el profe Pacho me pregunta y a Lesi y Richino me preguntaron ¿cómo estás? y yo le dije pues profe yo estoy bien pero si tienen que escoger en este momentico entre Eulalio y persona yo me quedo para que escoban a Eulalio y así tener unos días más de recuperación y el profe dijo está muy bien entonces salió Eulalio suplente y yo estaba en el banco pero estaba en su edadera porque no estaba entre la lista de suplente después cuando Eulalio hace el gol nosotros nos habíamos propuesto de que o los dos marcábamos gol o uno de los dos tenía que marcar gol pero que la habitación no podía ir de la Copa América sin anotar gol Elkin y pues usted que nos ha demostrado su memoria en cuanto a la nómina quiero que nos recuerde a otro héroe de esa Copa América que ya no está con nosotros que es Elson Becerra a ver el finadito Becerra pues como te digo era el que más mantenían en la habitación mía con Eulalio porque él estaba compartiendo habitación con Day Ferreira y entonces nosotros lo molestábamos mucho porque había un cartagenero un cartagenero perdón y un y un samario y entonces empezaban a hablar y y me acuerdo que Eulalio recochando decía paisano estos manes mira no cambian la forma de hablar entonces entre ellos dos se gritaban se puteaban pero era recochando porque estaban jugando carta y nosotros íbamos y nos colocábamos a recochar con ellos pero Becerra la verdad más allá de de ser un excelente jugador era una excelente persona eh a mí como tal te cuento que me sirvió demasiado porque uno tener el apoyo de los que están afuera y que a veces te digan mira que es más fácil engancharlo hacia tal lado o amagarle así y salirle para el otro lado y no solamente ahí después fuimos a la esto es lo lindo que tiene el fútbol después fuimos a la Copa Confederaciones en Francia donde él le tocó titular y a mí me tocó emergente y éramos lo mismo los de afuera apoyábamos a los que estaban adentro entonces eso es lo lindo que tiene el fútbol y más cuando uno hace verdaderos amigos y que con el tiempo pues uno lo sigue recordando y con los que están los que estamos vivos pues seguimos compartiendo demasiado claro y fue un honor que usted nos haya compartido todas esas historias Elkin felicitaciones por hacer parte de esa generación por haber levantado esa copa y por aquí por estar aquí en Semana contándonos todos esos detalles un abrazo muchas gracias gracias a usted por la invitación bueno somos Semana TV el primer canal digital de Colombia como Elkin Murillo Juan Carlos Ramírez y todos los personajes Iván López Mauricio Molina que hicieron parte de esta nómina que conquistó la única copa que tenemos en la selección mayores pues les vamos a traer muchísimos más y con las letras de Rodrigo Urrego ustedes se van a deleitar en www.revistasemana.com chao y con las letras que nos salen todos los hermanos tienen que ver que los hermanos Gracias.